Mantenernos siempre al día con los deportes, 6 de la mañana con 31 minutos. Así es, cambiamos el todo de la información y nos vamos hasta el distrito de Mariano Melgar, donde el alcalde, Edwin Martínez Talavera, habría indicado que el hospital se va a construir sí o sí en su jurisdicción. Y también habría dicho que a pesar que el MinSA le habría retirado el presupuesto, se va a construir. Lo malo es que todo esto se ha retrasado y le echó la culpa al proyecto Majes Iguas 2. Porque no debe haber instalaciones militares dentro de una zona urbana. Segundo, porque necesitamos, Mariano Melgar ha crecido demográficamente un montón, pero sin planificación. Entonces aquí, usted ve, no hay áreas verdes, no hay un parque recreativo, no hay parques temáticos, no hay un hospital, no hay un polideportivo, lo que sí tienen otros distritos que con planificación crecieron. Entonces, este es un terreno que es muy necesario para mejorar la calidad de vida del pueblo de Mariano Melgar. Y sí lo vamos a lograr, porque hemos conversado con muchos congresistas y todos están dispuestos a apoyarnos en esto. ¿Usted cree que cuando se pidió los 15 metros no se le dio y ahora que usted está pidiendo todo? No, los 15 mil metros cuadrados, ojo, es cuestión simplemente de que formalicen los terrenos. La doctora Yamila primero tuvo el problema de Tía María, después las negociaciones para el Proyecto Majes. Se desocupó de eso, su compromiso era, salgo del Proyecto Majes e inmediatamente me dedico a lo del hospital. Yo espero simplemente que siga la buena voluntad y la predisposición de la doctora Yamila Osorio antes que el General Najar sea cambiado y se vaya a otra zona y podamos finiquitarlo del terreno. O sea, estos problemas que han pasado, ¿no?, de extras, ¿no?, como Tía María. Son los que han dificultado. Están retrasando también este avance de la gente. Sí, porque imagínense, la doctora Yamila tenía que ver el problema de Tía María. Bien, es un tanto dura la crítica que viene a hacer al responsabilizar, ¿no?, la ejecución de este proyecto Majes y Voz. Sobre todo que no presentó el proyecto a su momento, no hizo las cosas como debió en su momento. Y ahora dice que el MinSA no le va a dar, el MinSA ya le dijo, el Ministerio de Salud le ha dicho que no le va a dar el presupuesto. Sin embargo, él dice que sí, vamos a ver cuán poderoso es el alcalde del pequeño distrito de Mariano Melgar. Ahora la población nuevamente se levantará, no se levantará, ¿qué es lo que sucederá? Eso ha sido de ineficacia, Rubí, de las autoridades de Mariano Melgar por no hacer lo que debieron, presentar el proyecto cuando debieron. La documentación. Así es, sobre todo cuando el Ministerio de Salud vino acá y dijo, bueno, ya, entré en el proyecto, déme en el proyecto. Y se estaban discutiendo porque si va a ir, no va a ir, falta de autoridad, falta de pantalones del alcalde. Lastimosamente hay una burocracia y tienen que presentar los documentos porque yo no puedo decir, perfecto, quiero hacer una excelente obra y yo sé que va a ser 100 puntos. Pero mientras no tenga papelitos, fundamentos, que esto va a hacerse realidad. Y la actitud de las autoridades para variar. Vamos a una pequeñísima pausa. Seis de la mañana, 33 minutos, vámonos a una pausa y retornamos con más información.